Este es el bote completo de trece becerras en las razas Charolais, esto es lo becerra 21-67 Esta es la becerra 21-73, esta es la becerra 36-96, esta es la becerra 21-71 Esta es la becerra 21-78, esta es la becerra 21-77, esta es la becerra 21-79, es una becerra melona, no tiene cuernos Esta es la becerra 36-97, esta es la becerra 21-76, esta es la becerra 21-70 Esta es la becerra 21-80, esta es la becerra 21-76 Esta es la becerra 12-76 El Cl